¡Awesome! Hola que tal mi nombre es Álvaro Obregón y este es mi Honda Accord Buenas noches, yo soy Luis Ángel Guerrero y este es mi cabalier ¿Qué tal? Este mi nombre es Javier y presento mi carro en futuro ¿Qué tal? Yo soy Jair Gutiérrez y este es mi SUV 94 Buenas noches, soy Roberto Ramírez y este es mi Corolla Hola, soy Diego Domínguez y este es mi Jetta A4 ¿Qué tal amigos de Joven TV? Mi nombre es Fernando Padilla y mi compañera Timón Sierra Y nos encontramos ahorita en... En la Gran Plaza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y seguimos aquí en la gran plaza con mi amigo Sankel Guerrero, que nos va a presentar su cabalier, que le has hecho de modificaciones a tu cabalier, pues fíjate que son lo que es todo el kit aerodinámico, son pasias, anhelones, las puertas tipo lambo, son rines de 17, pintados a la carretería de todo el corredor, del mismo carro, lo que es el interior es asientos de cubo, pantallas, traigo como cuatro pantallas, un panel de dos bajos doces en la parte trasera del asiento, en la cacuela otros dos, otro par de bajos, tres amplificadores, y es un epicentro y un crossover para todo el sonido. Oye, pero cuéntanos, ¿cuánto le has invertido a tu coche? O sea, ¿de dónde surge la idea? Que tú digas, bueno, quiero mi carro así, quiero que, no sé, no sé, o sea, ¿de dónde surge esa idea? Pues la idea surge, por más que nada, de las películas, ¿no? Sí, de la televisión, sacas ideas. De rápido y curioso. Y ya viene, ¿cuál película viene? Ya viene de aquí a ti. ¿Cuándo se estrena? A ver. Pues el 3 de abril. ¿Eh? ¡Ahí! Hay que verla. Que acá aquí mi amigo nos va a invitar las entradas. No, 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 ¿qué pasó? Hay que quedar bien acá en la televisión. No, 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 no. Bueno, esperemos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube y seguimos grabando en la gran plaza. ¡Suscríbete al canal!